Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Papá, eres tu niño solo Y que algún día me descansarías con vos Tú eres tu niño solo Mira mi camino y me llena de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Tu y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo estamos amados por siempre Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo juramos amados por siempre Papá, eres tu niño solo Pasaje, eres tu niño solo Y que algún día me descansarías con vos Tú eres tu niño solo Mira mi camino y me llena de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Tu y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo juramos amados por siempre Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo estamos amados por siempre Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo somos dos adolescentes que se aman